Música ¿Qué hace un clown? Sí Pues... ¿Vivir? Lo que hace es vivir Es aceptar lo que le pasa Y vivirlo Música Al final, todos los actores tienen un punto de clown Y este en concreto es un clown porque es particular porque se esconde detrás de él, expresa su alma a partir de sus manos Y este clown lo que hace en concreto es eso, se esconde detrás de sus manos para explicar un poquito Se esconde y a la vez se expone Porque realmente lo que está hablando es algo muy profundo de esta persona en concreto, de este personaje Y esa es la particularidad quizás de Nimio, ¿no? De utilizar, ya dicen, que el alma, o sea, las manos son el reflejo del alma Y en este caso pues es más obvio porque utilizo las manos para exponer el alma de este personaje El clown sí que vive esas tristezas, lo único que no las transmite porque no tiene esa pretensión Lo único que el público sí que las capta, por eso muchas veces podemos ver un espectáculo de clown y acabar llorando, por supuesto Punto, punto Llorar no quiere decir recoger tristeza, a veces reímos con la más absoluta de las tristezas y a veces lloramos con la más absoluta de las alegrías Los milagros creo que dependen más de la persona que mira que el que lo hace Creo que realmente si alguien tilda algo en concreto de milagros es porque quizás no entiende de dónde viene eso Y como no tienen una ciencia para explicarlo, de ahí puede ser que venga el milagro Pero realmente no creo que hagamos milagros con nuestras manos Yo más que clown soy mimo y esa es la premisa básica del mimo, hacer visible lo invisible Y realmente es así como trabajo, intentando ver esas cosas que a lo mejor pasan por delante Que seguramente otra persona lo ve de otra manera o cada uno tenemos una personalidad Y entonces hay cosas invisibles que vemos unos que no vemos otros Y de ahí parte un poquito el trabajo, de decir, mira, esto lo he visto, lo compartimos Si sale de ti y sale realmente desde el corazón es real Entonces también no es estar en contra tuya, no es decir no De repente estás haciendo un gesto que te está dando una idea y es decir, bueno, pues este soy yo Ahora mismo, pues ya son casi 200 representaciones de nimio Y entonces son casi 200 fotos que tengo en las que recuerdo siempre algo de ese espectáculo Y si no lo recuerdo viendo esa foto, lo recuerdo, ¿no? Sobre todo cuando veo esa foto recuerdo cuál es una de las funciones de mi trabajo Que es, no es solucionar el mundo absolutamente, pero sí que es quizás ser el anfitrión de un momento En el que reunimos gente y vamos a reírnos un poco de la vida O vamos a ver un poquito la esencia que yo he visto en aquel momento y vamos a compartirla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!